En al tecer desde el arte salido de quienes saben querer fue la magia que primó en el cine silvino águila de fomento cuando varios motivos convocaron a los presentes el faro de la noche fue la reverencia a los educadores al personal de la salud a los trabajadores de la cultura y a la historia de la liberación de este municipio el primero de la región central del país en ver triunfada la revolución el 18 de diciembre de 1958 la brigada artística josé martí subió a escena la obra de cuartillas y estrellas una adaptación hecha por el instructor gender hernández del filme y sin embargo dirigido por el cineasta cubano rudy mora la música de los artistas aficionados que integran el grupo rumbazón animó a los participantes y varias sonrisas y fuertes aplausos resonaron con la interpretación de los miembros del proyecto de repentistas de la localidad donde resaltó el talento de la pequeña y lín garcía martínez de nueve años diana hernández martínez del círculo infantil campanitas de cristal deleitó con su canto y con su danza las muchachas de la brigada artística municipal hicieron vibrar el escenario con la fuerza de un país sin dudas una noche desacostumbrada se vivió en fomento donde desde la vocación artística se hizo el más lindo de los homenajes a quienes hoy son cimientos de esta nación la cultura la salud la educación y nuestra historia desde fomento lester aguilar y maría lourdes méndez buide noticiario en marcha